Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es confundir la noche con los días, estar enamorado es caminar con alas por el mundo, estar enamorado es vivir con el corazón desnudo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas, estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca, estar enamorado es respirar el aire más profundo, estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es confundir la noche, la noche con los días, estar enamorado es caminar con alas por el mundo, estar enamorado es vivir con el corazón desnudo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la vida desde arriba, olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas, estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca, estar enamorado es respirar el aire más profundo, estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo, estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es confundir la noche con los días, estar enamorado es caminar con alas por el mundo, estar enamorado es vivir con el corazón desnudo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es...